El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de Jehová, aunque mil gigantes se levanten contra mí, no temeré porque el Omnipotente conmigo está. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de Jehová, aunque mil gigantes se levanten contra mí, no temeré porque el Omnipotente conmigo está. Dios está conmigo, Él es mi amigo, es vencedor. Dios está conmigo, Él es mi amigo, es vencedor. Dios está conmigo, Él es mi amigo, es vencedor. Dios está conmigo, Él es mi amigo, es vencedor. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de Jehová, aunque mil gigantes se levanten contra mí, Dios está conmigo, no temeré porque el Omnipotente conmigo está. Dios está conmigo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de Jehová, aunque mil gigantes se levanten contra mí, Dios está conmigo, no temeré porque el Omnipotente conmigo está. Aunque contra mí se levanten contra mí, no temeré, aunque un ejército anda a mi alrededor, no tendré temor. Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Él es mi amigo, es vencedor. Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Él es mi amigo, es vencedor. Dios está conmigo, 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 Dios está conmigo Aunque un ejército ande a mi alrededor, no tendré temor Dios está conmigo, Él es mi amigo, el vencedor Iremos todos juntos a la guerra, a pelear Dios está conmigo, Él es mi amigo, el vencedor Iremos todos juntos a la guerra, a pelear Iremos todos juntos a la guerra Iremos todos juntos a la guerra, a pelear Iremos todos juntos a la guerra, a pelear